32 minutos, la temperatura ya alcanzando casi el valor máximo en este día, 21 grados en este momento y podemos alcanzar 22 para esta tarde. Se mantiene muy agradable en este inicio de semana, va a ser una jornada con cielo nublado, lluvioso. En cuanto a las condiciones para esta noche, continuamos con llovizna, la temperatura alcanzando 19 grados al finalizar esta jornada y sigue el cielo totalmente nublado. Le echamos un vistazo a los próximos días para que vaya tomando en cuenta el pronóstico del tiempo de sus actividades. Mañana vamos a iniciar jornada con 18 grados y la máxima va a estar alcanzando cerca de 27. Por ahí del miércoles, mucha tensión, esperamos un ambiente incluso caluroso, alcanzando hasta 33 o 34 grados por la tarde, con un cielo parcialmente soleado, la lluvia ya descartada. El jueves esperamos viento por el paso de un sistema frontal muy débil. La temperatura para el jueves, la mínima 18, máxima de 24, con cielo medio nublado. Y viernes y sábado se mantienen así las condiciones, medio nublado, parcialmente soleado. Y una temperatura templada con mínimas frescas en el transcurso de la mañana, 12 o 13 grados. Y templado en el transcurso de la tarde, con valores máximos entre 22 y 23. Ese reporte del pronóstico del tiempo lo veo más adelante, por lo pronto tenemos más. ¿Qué tal? Estamos listos de este lado del estudio con la información. En cuanto a la imagen de satélite se refiere, podemos ver cómo un sistema frontal se mantiene estacionario en el noreste del país, generando condiciones de nubosidad. Estas lluvias que se han estado reportando son la consecuencia de esto, un frente frío débil, que además ha generado este descenso moderado en cuanto a la temperatura. El día de hoy, si acaso alcanzamos 22 grados en esta tarde, vamos a continuar con un cielo mayormente nublado. Y esta presencia de lluvia de manera ocasional continúa para esta tarde aquí en la ciudad. Así es que tómenlo muy en cuenta durante esta noche, 19 grados con cielo nublado, neblina y llovizna. La posibilidad de lluvia para esta noche es alta de hasta un sesión.